Gracias por continuar con nosotros, hemos llegado al momento deportivo de la mano de Neftalí Ruiz. Señor, ¿cómo es usted? Bien, bien, ¿y tú Reinaldo? Óyeme, ayer estaba todo el mundo, República Dominicana atenta, Sammy Sosa en la caja de bateo. Lanzamiento, todo el mundo de pie, luego un silencio rotundo. ¿Qué es lo que le pasó a Sosa? Siempre asustan estos pelotazos, pero no es un asunto que vaya más allá de perder un par de días. En el caso de Sammy ya sufrió esa situación hace dos años. Salomón Torres le pegó una recta durísima en la cabeza, pero bateó muy bien ayer antes del pelotazo. Tres imparables en la doble cartelera de metros y yanquis, y ha subido su promedio a 2.64, que es justamente lo que nos tenía con un poco de temor con relación a Sosa, que pudiera o no subir su promedio. ¿Ven el bolazo? Hombre, eso fue un piñazo. Un asunto al que hay que ponerle atención, hoy se harán los estudios. No hay todavía... Oye, pero... Fíjate lo que protege el casco. Fue una pedra que le mandó otra. Mira, mira, mira. Mira, en ambos casos... ¿Ese tibia le está volviéndose loco? Cada vez que a Sammy lo golpean en la cabeza, es un asunto tan fuerte como que el casco sale disparado para otra vez también. Oye, pero eso fue con pinque. No, 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 no me gusta ese borde. Bueno, ojalá y pueda recuperarse pronto. 2.64 batea y a 5 honrones de los 600 sería el quinto en la historia del juego. Entonces, hay un asunto del voleibol que queremos expresar acá y es, ¿hacia dónde va ese equipo dominicano que ha logrado tantas cosas en un momento en que hay un cambio generacional? En el voleibol femenino está en marcha el relevo generacional y la interrogante gira en torno a la siguiente pregunta. ¿Puede la generación emergente mantener los logros que ha alcanzado el conjunto más emblemático del olimpismo dominicano? La verdad que le diría que trabajen, porque la verdad que este equipo ha trabajado como caballo. Yo sé que ellas pueden, que ellas pueden dar lo mejor de sí y hay un buen futuro en el equipo dominacional. En las jóvenes que vienen ahora. ¿Esto está aquí? Sí. Ahora depende de ellas. Yo estoy cansira, pero depende de ellas, que ellas denme el todo como nosotros le hemos dado también en la cancha. Hay talento, se sabe, pero sabemos que hay poca conciencia, que hay poco amor y eso me multiplica. O sea, puedo estar tranquila porque hay chicas que tienen muchísimo talento, hay una preparación enorme, las chicas están bien. Las estelares Cosiris Rodríguez y Milagros Cabral hablaron sobre el tema con CDN y el Caribe y relataron las vicisitudes que afrontó el sexteto antes de convertirse en uno de los mejores equipos del mundo. Que aparte de ser un equipo de ejercimiento, este es un equipo que es de alto sufrimiento. Nosotros también hemos sufrido lo insufrible para llegar a este equipo donde está. Y yo no estoy tranquila, hay que trabajarse, ¿sabes? Pero hay que tener dos cosas que son importantes también, conciencia y amor al trabajo. Yo debería la vida porque el equipo de Bogotá, los mayanos, quiere hacer campeón mundial, nosotros no podemos serlo, llegando a ser campeona olímpica. Porque yo sé que yo me, vamos, me comí lo peor para vivir este camino. ¿Entiendes? Y esto no se valora. Nosotros somos un grupito selecto. Yo digo, y no me canso decirlo, que el molde donde seguimos nosotras se rompió hace tiempo. Reinas del voleibol defenderán su título en los Juegos Panamericanos de Río Orejaneiro, Brasil, entre el 13 y el 29 de julio. Neftalí Ruiz, CDN Canal 37. Muy bueno, pero realmente es cierto, ¿eh? Sí. Necesitamos un relevo porque estas mujeres se han fajado para que dejen cada distorsión. Y se está trabajando en ese sentido, pero no está de más este tipo de comentario de las muchachas. Si hay el Yankees hoy en CDN Canal 37, a las 7 de la noche, el partido entre los marineros y los Yankees, y Gawa, enfrentando a Brandon Bake, el encuentro de esta noche en CDN Canal 37, esos son los deportes de Hinaldo. Neftalí, yo no sé tú, pero yo tengo hambre. Yo necesito urgentemente ir a la cocina a ver qué está sucediendo. Tengo un buen fin de semana. Vamos allá. Bueno, señores, estos spaguetis prometen. Silvio ha hecho algo maravilloso aquí. Y nosotros vamos a una pausa, porque cuando regresemos, el aplauso que más se escuchó en el concierto de Silvio, aparte del de Silvio, fue el que se le ofreció a nuestros próximos invitados, al grupo TESAT. ¡No te muevas! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!